La Viña ahora no solo te ofrece el formato impreso de la revista, contamos con el nuevo formato digital e-pop. De forma fácil y rápida podrás acceder a esta herramienta. Te explicamos cómo hacerlo. En tu navegador favorito, escribe nuestra página web a alavina.org. En el menú principal, encontrarás las opciones e-pop y tienda. Inicialmente, debes ir a la tienda para comprar la suscripción. Te ofrecemos cuatro suscripciones diferentes, desde un mes hasta tres años. Elige la de tu preferencia. Una vez seleccionada, realiza el proceso de pago y al finalizar, el sistema generará tu nombre de usuario y la contraseña será tu código postal. Esta información se enviará también por correo electrónico. Sé cuidadoso al momento de escribir tu correo para que así puedas recibir de forma satisfactoria esta información. Seguidamente regresa a la página web de La Viña y haz clic en e-pop. Aquí debes colocar el usuario que anteriormente obtuviste y la contraseña. Una vez realizado esto, presiona ingresar y podrás tener acceso a las ediciones digitales de La Viña. Comparte esta información.